Estamos con Camilo González que viene de Armenia. Voy a volver a conectar aquí en Rival, con Juan Manuel. Hay un chequeo. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Vamos a correr en esa dirección, hacia allá. Que se sienta que me está ganando Camilo. ¿Estamos listos Camilo? Vamos a la izquierda. Uno, dos, vamos. Vamos, vamos a seguir con él. Listo. ¿Está en la cámara? ¿Qué pasa eso por favor? ¿Qué pasa? Camilo. Vamos a hacer el despeque. ¡Suscríbete! 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 3D Vais a mirar con la rueda, y ahí está la sepa y ahí está la sepa dos cultivos de caca aquí abajo también hay plantales, platanos, café, mucho banano y platanos cantidades de... de donde estoy volteando a mirar y estas casas con bien sonrido por ejemplo esta que está aquí abajo o la que se ve allá, bueno el sol está dando la madera que no lo veía pero se ven tan lindos, con cierta luz, porque realza mucho, contra el verde ¿cómo vamos? bien, usted estaba un poco antes de despegar, ahora cómo se siente, mejor, más tranquilo para que disfrute este paseo tan lindo, es que miren la paisaje que tenemos el salto, si se un gran esienta ¿ya en realidad plans? No se pierde, no se pierde La velocidad se acuerda La velocidad se acuerda Se acuerda Se acuerda de la cinta hacia adelante Cantidad de 10 es para correr Únicamente si yo le digo Ojalá os peca la calma Vean La gente hace a la fundida Está bien ¿Qué? ¿Por qué hay parte de ahí? No, 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 no. ¿Qué? Corra, corra, corra. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, qué bueno.